La Fundación, que nació en el año 1992, ha generado un departamento, que lo llamamos RC, en sus siglas, Responsabilidad Social Empresaria, y estamos enlistados en las Naciones Unidas. Hemos adherido, por supuesto no localmente, a nivel nacional, como ONG ligado al Plan de Naciones Unidas de Responsabilidad Social Empresaria. Debemos presentar un informe de acciones comunitarias bianual. Considerando que nuestra empresa madre, OOS de Binario, es una empresa dedicada a trabajar en el ámbito de la salud, consideramos pertinente trabajar en ese mismo ámbito. Nuestro sistema educativo tiene algunas asignaturas pendientes, y vale el juego de palabras, y una de ellas es la educación para la salud. Entonces, hoy por hoy estamos trabajando con una banda etaria muy joven, de 13 a 18 años, y estamos tratando de aportar nuestro grano de arena para generar una generación de argentinos mucho más sana la que tenemos hoy, más orientada a una medicina preventiva y no tanto a una medicina curativa. Por ejemplo, con una obra de teatro estamos trabajando en adicciones. Hay tres temáticas dentro de la obra. La drogadependencia, la violencia de género y la discriminación. Al cabo de la obra, el director, presente en la misma, trabaja en un debate con los chicos, y luego hacen role playing. Los chicos tienen la posibilidad de pasar al escenario y darle a cada escena al final que ellos entienden debería tener. Después estamos trabajando con la parte superior de esa banda etaria, 17 a 18 años, en alcoholismo en la adolescencia. Para ello estamos trayendo bastante seguido al jefe de emergentología del Hospital Fernández, que les explica a los chicos lo pernicioso del alcohol. Hemos hecho este año charlas, también para los chicos y para sus padres, sobre HIV, sexualidad en la adolescencia, y tabaquismo y sus perjuicios en vías respiratorias. Higiene bucal y prevención del cáncer bucal a partir de la higiene. Repito, prevención del cáncer bucal a partir de la higiene. La higiene bucal no solo es para no tener mal aliento, se previene el cáncer bucal. Y este año, en nuestra querida ciudad de Tandil, estamos lanzando el arte de cuidar niños, que se va a dictar precisamente en nuestro auditorio de acá de Santa Marina 451. Está orientado para el público en general, es un curso de 84 horas en total, 84 horas presenciales. Y los participantes van a tener información sobre la parte médica del arte de cuidar niños, de cuidado del niño, la parte de socorrismo, incluso van a tener charlas con un abogado para ver la parte legal, con una licenciada en comunicación y con un contador o contadora para ver toda la parte económica. Porque lo que queremos es generar conciencia de que se puede tener una salida laboral a partir de un moderno concepto, lo que sea la babysitter, la cuidadora de niños, que no sea algo así tan espontáneo, sino que haya un perfil más profesional en esa actividad. A veces hay situaciones no previstas, por ejemplo, una obturación de vida respiratoria. Bueno, también van a tener ese entrenamiento de cómo desobturar una vida respiratoria tapada por un juguete o incluso una comida. Los padres venían a nuestra oficina en San Manuel a agradecernos porque ya no tenían que decirle más a sus hijos adolescentes que tenían que lavarse la boca y mucho menos darles las razones porque se lo había dado o se lo había comentado un profesional que no era su padre. Con los colegios tenemos una muy buena respuesta porque han hecho trabajos prácticos pre y post conferencias. Lo bueno de esta comprensión es que no sea una moda y realmente se internalice y pase a ser una actitud empresaria más en beneficio de la sociedad.